Cuentos que viajan Cuenta la leyenda que la hija de un cacique llamada Taka, muy hermosa y valiente, enfrenta con su prometido el Yohuareté, que tenía temorizada a toda la tribu, y donde los tres murieron heroicamente. Tanto Taka y Arañaró se convirtieron en aves por tu pan, Dios. Cuando acecha un peligro a la tribu, las aves gritan, ¡Yajá! ¡Yajá! La leyenda del Yajá El nene que se puede preparar Él学e una planta y le tiras de elmy, y que también come el viewpoint de la tribu sobre el ma philosophie. Este es el nene que viene. Tenemos un garrón tu탄 por el fútbol. Ayer se le da enveje de la Taka. Conced�� del Darán a Víctoros y el fútbol, los cuantoschan de nuevo y el mejor am CANAM di aila bella. la caja eva para tener cuñata y pues agua suba hay por ahí te va peña carajo es un poco o verá pepire a esa por agua su esta mitad no sueña que va a ir bajo mientras se va en el nivel hay corazón y charama a maraventa y gato muaype oñandú y con asom y yo me iba a que ni en churupores a pete en guaraní o me eva yñe en ajo a beijen diversión a arañar ojera va pete está caminar ojo va el cuello o que mandó a peca agua y bateu a uchurro ve un mandaba en ajícua y api arafa sapa agua púpe a la vez ni cuaipo y cota bajina pete y caro pepeten carombeja pindo bohapú me tan uso petaba guau ojo y cuajos caíra cada gude ocho y ocho y cuajos topa vejamá y elu sapo que va y cuajos en do peura nascan petupona y no paten ya guardé te vale a handa y cartón y putimón y no cuero cañón ojo y cuajomón beuta o acuera o coche y cuajos ojo beima va beca agua porque camba ebe pecha guardé tejo a peano super cuera hau pecha año guato paum y cara y tu chacuera momba jamás y cuello pe anga hoy puapú a mita guacuera guapé esta mitad no sumare te puga a su oiko teñe baenao chuca jamás pecha guardé te a tu chacuera oñimondú y hoxaramo pira huminte Quiero ser feliz que he mirado, y mi hija me da como un bebé y me da como un bebé. Y con un bebé, y me da como un bebé. Y me da como un bebé. Y si no me da como un bebé, me da como un bebé y me da como un bebé. En este caso, los niños se han convertido en la vida de los niños y se han convertido en la vida de los niños. Para que se oye, nos ayudará a vivir en una mujer del país. Y nos ayudará a vivir en una mujer en una mujer. Nosotros no nos ayudará a vivir en una mujer. Por lo tanto, a la gente nos ayudará a vivir en una mujer. el aire esa ojo y que ella su hendero vea el área opuesta igual peñando hay cota el púlpe o no hay un perpetuante bella guarda este año teco mere catueteo y cota pecuera araña no no hay nada y no el catupo el jaja en Ya, 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 ya. La leyenda del Chajá Popular y Anónima Narradora Gladys López Espinosa Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La leyenda del Chajá